hola a todo el mundo bienvenidos bienvenidos a un vídeo más al canal y el vídeo de hoy es para explicaros unos puntos acerca de los gráficos de my bobin que os promocione la semana pasada en un vídeo porque había una promoción especial hasta el viernes de la semana pasada entonces bueno pues había un 35% de descuento que estaba muy bien entonces pues muchas y muchos comprasteis gráficos desde aquí os doy las gracias porque la propia página me mandó un correo electrónico dándome las gracias porque a raíz del vídeo desde que publiqué el vídeo comprasteis muchísimos gráficos pero algunas y algunos de vosotros me habéis escrito por privado para decirme que el gráfico viene erróneo que falta algún símbolo que viene el número correspondiente a dmc pero no viene el símbolo o que viene el símbolo y no viene el número o que en el lo que es en el gráfico viene algún símbolo diferente a los que vienen en la leyenda entonces no encontré esa correspondencia ese tipo de cosas si alguien más que no ha hablado conmigo por privado le pasa esto como yo ya he hablado directamente con olga que esa persona de maibobin que se puso en contacto conmigo os digo lo que me dijo ella necesitan saber el gráfico que es una imagen de el fallo bien bien sea en la leyenda o bien sea en el gráfico vale porque si no no pueden hacer nada también deciros que este tema este fallo de gráficos no es culpa de la página la página compra los gráficos directamente a las diseñadoras vale con lo cual el mismo fallo que hay en un gráfico de maibobin lo puede tener perfectamente la propia diseñadora aunque se lo compremos directamente a ella por lo tanto tenéis dos opciones o escribir a maibobin de la manera en que os lo he dicho diciéndoles el gráfico que es y el fallo en imagen o hablar directamente con la con la diseñadora vale y os mandarán el gráfico corregido os dirán como ya ha pasado con alguna gente que os dirán cuál es la solución vale personalmente yo me he revisado los dos gráficos que compré bueno uno fue con el cupón y el otro lo compré yo uno es este os lo recuerdo y el otro es este de aquí de los de los dinos que son de la misma diseñadora vale luego a mayores os enseñe este otro este lo revisé en su día y viene perfecto coincide todo perfectamente no hay ningún error y aquí lo mismo que os ha pasado a algunas bueno pues que como estos kits bueno este diseño en concreto aún no lo hay pero como estos gráficos los hay en kits en aliexpress perdonadme que no sé por donde iba así que como estos gráficos los hay en formato kit en aliexpress hay alguna que habéis comprado el mismo gráfico que tenéis en el kit lo habéis comprado original en malgobie vale eso está muy bien pero no los compréis no los compréis porque por ejemplo los símbolos va a ser muy raro que por ejemplo a ver si me explico vale por ejemplo este de aquí a ver si lo veis bien este simbolito de aquí de la m por ejemplo o el triángulo va a ser muy raro que en el kit aliexpress que es una copia venga exactamente el mismo símbolo del triángulo vale y que encima en este caso es un color combinado que os venga con ese símbolo con color combinado y con los mismos colores combinados vale al ser un kit que es una imitación que es un plagio que es una copia algo tienen que cambiar por lo tanto no comparéis aunque vengan con el tema del medio punto de los combinados etcétera no comparéis el gráfico original con el del kit de aliexpress vale porque eso no quiere decir que el gráfico original tenga algún fallo simplemente pues que es diferente al de aliexpress entonces bueno pues eso es lo que me han trasladado que esto último ha sido cosecha mía lo de la imitación de los kits vale que yo misma estoy haciendo uno pero lo que sí me han pedido que os diga es que por favor que este tema no tiene nada que ver con la página porque hay gente atacando a la página el que los gráficos tengan fallos no es culpa de la página my bobby sino que es culpa de las propias diseñadoras que aunque ellas revisen sus gráficos lógicamente se les puede escapar algo vale y que para solucionar este problema tienen que saber el nombre del kit o si tienen algún código que les digáis el nombre de la diseñadora y una imagen con el fallo vale y que lo antes posible os lo van a solucionar dicho esto también os hice una publicación en mi comunidad de youtube donde os decía que my bobby me había dado un código de afiliación bueno esto que es es un código no es un código es un enlace vamos a hablar con propiedad es un enlace el cual yo os compartí en la comunidad de youtube que os voy a dejar también en la cajita de descripción a través de ese enlace si vosotros os registráis que yo os habéis registrado unas cuantas y desde aquí os doy las gracias si os registráis por cada compra que hagáis de 50 dólares o superior a 50 dólares no inferior tiene que ser de 50 dólares o superior os van a descontar 5 dólares vale a raíz de los descuentos que hay en la página aunque vosotros cojáis artículos con uy perdonad bueno ya sabéis esto es la ley de Murphy que cuando nos ponemos a grabar nos pasa de todo entre el niño, el teléfono, no sé qué bueno que se me va el santo al cielo ya no sé por dónde por dónde iba ah lo del enlace de afiliación como os decía os tenéis que registrar cuando le deis al enlace os redirige a la página mygovin os tenéis que registrar en ese enlace con vuestra cuenta aunque ya tenéis una cuenta os registráis vale y si hacéis una compra que sea de 50 dólares o superior nunca de menos de 50 dólares os van a descontar 5 dólares 5 dólares que me van a dar a mí vale que yo los puedo gastar en los productos que quiera y cuando quiero en la página como si los quiero acumular y hacer un pedido pues que me saldrá gratis gracias a vuestras compras sé que esto a muchas nos va a gustar me la trae al payro esto es algo que hacen muchas marcas y que en mi caso lo utilizaría para comprar cosas en mygovin para hacer vídeos y para tener más material para el canal vale siempre cosas que yo quiera que me gusten y que vaya a utilizar deciros también ya que estamos hablando de todo un poco que el tema colaboración es en el canal vale actualmente estoy trabajando con la página de punto y arte hasta que yo os decida me queda un pedido de mygovin que hice con ese cupón que me que me dieron me queda colaboración con hilos panda me queda que me llega mañana y vais vais a alucinar vais a alucinar con creo que os va a encantar lo que he elegido y y como ha surgido esta colaboración hoy no hoy no ayer de Argec me mandó el pedido de la colaboración que tenía cerrada desde enero yo soy totalmente sincera estoy agradecida porque los kits que me mandan los elegí yo los quiero vale pero si me hubieran preguntado no me preguntaron directamente pues vieron el mensaje vieron la fecha de la que era ese correo electrónico me lo mandaron directamente pero si me hubieran avisado les habría dicho que no porque ahora mismo estoy colaborando con la página New Home aunque aún no haya subido ningún vídeo tengo dos pedidos en camino la página New Home ha decidido entre otros canales quedarse conmigo y darme un el famoso código que se ha filtrado con el que se ha supuestamente estafado a la página yo tengo ese código personal mío que yo os explicaré en el vídeo de New Home cómo funciona esto con el cual todos los pedidos que yo haga con ese código tengo que hacer vídeo vale o sea no puedo hacer un pedido y guardarme esos productos como ha hecho otra gente entonces de New Home pues os estaré subiendo pues igual dos vídeos al mes de New Home o tres dependiendo y me gustaría que me dijerais ya os lo comenté también en la comunidad de Youtube qué tipo de cosas os gustaría ver de esta página referentes al punto de cruz y si hay algo de punto diamante no me importaría tampoco traer algo nuevo o algo más de punto diamante que queráis saber qué queráis ver pero también quiero saber vuestras sugerencias me habéis pedido kits de Aida11 van a venir kits de Aida11 no os preocupéis porque me gustan bastante y y ya está de colaboraciones punto y arte New Home y fijo y después quedan bueno pues May Bobin y The Artjet que han sido y los Panda que han sido como un como un extra que no me esperaba la verdad pero que que bueno que la tónica del canal van a ser colaboraciones con punto y arte y con New Home dicho esto pues que espero que haya quedado aclarado lo del tema de gráficos que en cada vídeo ya os iré explicando qué es lo que ha estado pasando con este tema de las páginas chinas y y bueno si me dice algo May Bobin o algo más o tal pues ya os lo comunicaré vale y desde aquí nada daros las gracias os seguís suscribiendo a diario al canal podéis comentarme todo el mundo lo que queráis lo que os sea la gana siempre dentro del respeto no voy a publicar ningún comentario donde se me insulta a mí o a otra gente o o a algún suscriptor tenéis total libertad de expresión siempre dentro del respeto en este canal y por privado también por supuestísimo que muchas lo hacéis así que nada muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo adiós